Bien, voy a revisar su presión. Sí, diga. Señor Sejid, llamo del hospital Samaya, señor. Espere. Es el hospital. Dígame. Le hablo por la paciente llamada Sure. Lo molestó por el costo del tratamiento, la habitación y todas las medicinas de la paciente, ya que ella se retiró sin pagar. Necesitamos que haga el pago, señor. ¿Y cuánto debo pagar? Mil doscientos. Por favor, venga a hacer su pago. Lo siento, pero no puedo pagar esa cantidad. Pero señor, tiene que pagarlo o nos veremos con la pena de demanda. Espere. Pero ya hice una parte del pago durante el registro de la paciente y pagaré el resto después. Puedo probarlo, mire. Tiene los papeles firmados. Vea y compruebe. Así es. Es que no me había fijado en eso. Entonces, por favor, tiene que venir a realizar su pago a más tardar el día 30 de marzo. Está bien, lo voy a hacer en el banco. Tengo su número. Por desgracia, lo hará en el banco. Entiendo. Señor, lo lamento mucho. Solo una cosa. Tengo una propuesta que hacerle, señora. Necesito que me avise en qué banco, en qué ciudad y la hora en que Seyiti hizo su pago. Está bien. Usted no se preocupe. Por supuesto que le llamaré. Se lo agradezco. Su presión es muy baja y ahora tiene una infección. No tuvo que haberse ido del hospital. Podemos llevarla al hospital donde trabajo. No quiero ir a ningún hospital. Su vida está en riesgo si no se atiende, señorita. Señor Besset, ¿le gustaría tomar un té? Ande. Suré, ya escuchaste al doctor. Tienes que ir al hospital, ¿entiendes? ¿Tienes dinero? Escuchamos lo que dijiste. Que no puedes pagar el otro hospital. ¿Cómo pagarás por este? Yo puedo hacerlo. Dime cómo. Rubeira, mira cómo se encuentra. No es momento para hablar de eso. ¿Crees que la voy a dejar en esta situación? Zayid. Suficiente. Suré, mira. Detente, Zayid. Dije que no iré a ningún hospital. Averiguaré qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Que no pase nada. Le agradezco que viniera. No es nada. Tiene que tomar estas medicinas enseguida. Se sentirá mucho mejor. Le agradezco. ¿Y cuánto es? 400. Ya. Sé que no tienes dinero. Pero si tuviera ahora, te prestaría. Está bien, Erdal. Gracias. De nada. Tome. Cuídela mucho. Eso haré. Iré por la medicina. Sí. Voy a acompañar al doctor. Nos vemos. Soy yo. Bienvenido, hermano. Te agradezco. Bienvenido, hijo. Ya tengo todo. ¿Y cómo está? Aún tiene fiebre. Mira, tiene que tomar esto ahora. Está bien, se lo daré. Antes de que se duerma. Está bien. Solo ponlas ahí. Dame. Tienes que tomarlas. ¿Cómo es que esos hombres encontraron a Sure? No importa cómo encontraron a Sure. Eso ya no importa. ¿Qué hay de nosotros? Dijiste que encontraste algo y que ya diste el depósito. ¿Qué pasó con eso? Tenemos que irnos de este lugar. Ahora ya no puedo pagarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabes por qué? ¿Qué estás diciendo? Gastaste todo lo que tenías en Sure. Y quieres volver a llevarla al hospital. Ya no te preocupas por nosotros, hermano. Mírame. Mañana voy a encontrar una casa. Buscaré un empleo. En donde sea. Y mientras yo siga vivo, no se quedarán sin casa. Ni sin comida. ¿Te quedó claro, Rubeida? ¿Quedó claro? Tranquila, cariño. Está bien, Sure. Está bien. No, Joris. No, Joris. No, Joris. No, Joris. ¿Quién perdin var artık tu otamad içimde? ¿Quién perdin var artık tu otamad içimde gitsen nereye kadar kalsam nereye yarar? ¿Quién perdin var artık tu otamad içimde? ¿Quién perdin var artık tu otamad içimde? ¿Herkes neden düşman? Unuttuk hepsini Nuh'un nefesini Gelme yanıma, sen başkasın ben başka Gracias por ver el video.